dos mil años más tarde buenos días por aquí vamos a preparar el desayuno vamos a preparar unos ricos y deliciosos panqueques fácil y rápido de preparar entonces por aquí les enseño tengo tres bananos una manzana que la sofreí en un poquito mantequilla que le da un sabor exquisito por aquí tengo avena en polvo por aquí tengo medio pocillo de leche de la tosada por aquí tengo canela molida por aquí tengo polvo de hornear esencia de vainilla entonces vamos a proceder a triturar nuestros bananos y convertirlos en un puré bueno y así como quedó nuestros tres bananos convertido en puré entonces vamos a proceder a llevar a un bol para mezclar todo muy bien y por aquí tenemos un huevo que también le vamos a agregar vamos a agregar siete cucharaditas de amena en polvo 2 4 5 6 7 ya agregamos nuestra canela en polvo entonces estamos revolviendo muy bien ya vamos a agregar nuestra manzana y por aquí estamos agregando nuestra manzana vamos a revolver muy bien y vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla bueno así quedó nuestra mezcla para hacer los panqueques entonces vamos a proceder a llevar en una sartén que ya tengo caliente con un poquito de mantequilla para ir haciendo nuestros panqueques y así quedaron nuestros panqueques les puse unas uchuvas y uvas buen provecho para todo aquel que vaya a desayunar por favor no olviden suscribirse a mi canal y activa la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hasta la próxima